Todavía queda, todavía hay Hay algo que viene, repárate, hay victoria Todavía, todavía, todavía Todavía, todavía, todavía Todavía, todavía, todo mío Todavía, todavía, todavía que se va a romper. Todavía queda. Todavía queda. Todavía queda. Todavía queda. Vamos, vamos, vamos. Hay algo que se va a romper. Nadie se la tenga. No, no, no. Que nadie se la tenga. nadie se detenga todavía queda Y todavía queda, todavía hay Fuego, hay fuego, hay fuego Que es lo que tú quieres, que es lo que tú quieres Que es lo que tú quieres, que es lo que tú quieres Fuego, 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 el fuego El fuego, el fuego, el fuego El fuego, el fuego, el fuego La metrisa, la metrisa, la metrisa, la metrisa se va La metrisa se va La metrisa se va Hoy se queman, la metrisa, hoy se queman La metrisa, hoy se queman, la metrisa Hoy se queman, hoy se queman A su nombre, al nombre de Cristo, a su nombre.